Conversaciones con el otro es la publicación digital del YOM 2 Mendoza y a partir de ahora de la Biblioteca de la Orientación Lacaniana y estamos acá presentando el último fanzine que es el fanzine que nomina a los 11 números publicados como una colección digital que transcurre entre el 2018 y el 2021 pueden encontrarlo en la bodega Monteviejo y además los fanzines anteriores también están aquí en la bodega Monteviejo. Conversaciones con el otro tienen que ver con una conversación, con el arte de la conversación entre el psicoanálisis y algunos otros discursos.